Hasta un 15% de parejas es estéril. Esto significa que no pueden concibir un hijo a pesar de haber tenido relaciones sexuales frecuentes y sin protección durante un año o más. En más de una tercera parte de estas parejas, la causa de infertilidad es masculina. La infertilidad masculina se debe a la baja producción de espermatozoides, a la función anormal de los espermatozoides o a las obstrucciones que evitan la liberación de los espermatozoides. Las enfermedades, las lesiones, los problemas de salud crónicos, las elecciones del estilo de vida y otros factores pueden influir en la infertilidad masculina.